Aves hermosas, pajaritos y muchas más. Miremos principalmente caprichos, diseños y colores. Es obra de natura artista. Consulta las más rigurosas normas de la estética. Aquí los tres emblemas de Colombia. El cóndor, bultus grifus. La orquídea, cadleya teriane. Y la palma de cera, xeroxilum quinduense. El resto lo miramos en silencio. Gracias. 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 Gracias.